¿Qué gusto me da poder saludarlo de nueva cuenta y regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo para este lunes iniciando la semana las temperaturas muy agradables para esta tarde de 21 a 23 grados centígrados sería la temperatura máxima con un cielo despejado soleado no hay pronóstico de lluvia la humedad relativa en un 40 por ciento y en el transcurso de la noche el termómetro va a descender eso de las 22 horas estaría marcando los 10 a los 11 grados centígrados también le comento para el día de mañana martes va a continuar ambiente fresco en el transcurso de la mañana entre los 11 a los 12 grados centígrados nuevamente por la tarde sale el solecito la temperatura máxima estaría alcanzando los 25 a los 26 grados centígrados sin pronóstico de lluvia y así va a continuar para el día miércoles con una máxima de 30 grados centígrados con mínima de 16 a 17 grados celsius para el día jueves vuelve a descender un poco la temperatura por la mañana oscilando de los 8 a los 9 grados centígrados por la tarde 27 nuevamente en el transcurso de la noche la temperatura estaría marcando los 8 a los 9 grados centígrados y para el día viernes arrancamos el fin de semana con un cielo soleado la temperatura por la tarde oscilando de 18 a 20 grados centígrados con mínimas que van de los 6 a los 8 grados celsius para el día sábado un cielo parcialmente nublado sin pronóstico de lluvia con máxima de 18 y mínima de 7 a 9 grados centígrados le comenta temperaturas y condiciones para la república mexicana en tijuana la máxima para este lunes alcanzando los 26 grados centígrados con un cielo totalmente despejado en el transcurso de la noche estaría marcando la temperatura de los 12 a los 13 grados centígrados también para chihuahua nuevamente ambiente frío en el transcurso de esta noche de 4 a 5 grados con máxima de 26 en Mazatlán 29 con 16 grados también para Guadalajara un cielo parcialmente nublado esta misma nubosidad para Celaya las temperaturas máximas 23 a 25 con mínimas nuevamente de un solo dígito entre los 5 a los 8 grados en Acapulco 32 con 22 y un cielo soleado también para Torreón aunque va a continuar un ambiente algo fresco en el transcurso de la noche la temperatura máxima alcanzando los 23 grados centígrados ya para todo el sur y para el sureste de la república mexicana deja de afectar ya no hay pronóstico de lluvia un cielo parcialmente nublado con las temperaturas máximas agradables 22 a 25 con mínimas de 13 a 20 grados celsius y ya por último le informo que nuevamente para el territorio tejano para el paso las temperaturas por la tarde estarían agradables de 20 a 22 grados centígrados para este lunes vuelve a descender la temperatura a un solo dígito en el transcurso de esta noche oscilando el termómetro de los 3 a los 5 grados y para Macal en un cielo medio nublado con máxima de 22 y una mínima de 10 grados celsius hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo yo lo veo el día de mañana que siga teniendo usted un excelente lunes